de la Asamblea Nacional, el el pasado 8 de mayo. Será hasta la próxima semana cuando se conozca la nueva fecha que se fije para el proceso judicial. Tamara Suju, embajadora designada ante la República Checa por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, informó su renuncia al cargo. He enviado y el presidente Juan Guaidó ha recibido mi renuncia como embajadora en República Checa por conflicto de intereses en mi trabajo y responsabilidades. Agradezco al presidente su confianza y pido no cesar en sus tres pasos para la libertad de mi país, escribió a través de la red social Twitter. Los miembros de la delegación militar rusa continúan en Venezuela, quizá en menor grado, pero siguen aquí. El miércoles, por ejemplo, estuvieron en la academia militar revisando los equipos de comunicación y las antenas emisoras, vía periodista Javier Ignacio Mallorca. El embajador John Bolton escribió a través de su cuenta en la red social Twitter. Maduro y sus compinches restantes deben aceptar la oferta de una salida antes de que se cierre la puerta, escribió a propósito de la alerta de búsqueda emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en contra de Tarek El Aysami por narcotráfico. El senador republicano Marco Rubio denunció a través de la red social Twitter que con la ayuda de ciberoperadores de China que están trabajando dentro de Cantebé, el régimen de Maduro está aumentando constantemente sus restricciones selectivas sobre el acceso a redes sociales y sitios de noticias vía TV Venezuela. Somos Infopública B en todas las redes sociales. Nuestra página web servicio de información pública punto com. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública.